Vivir en el mundo con una ilusión Es loca esperanza, sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos, tú me haces sufrir Ya lo pagarás, tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos, tú me haces sufrir Ya lo pagarás, tú no tienes perdón Perdóname 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 Sufrir No 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 ¡No!